Otro crimen que conmocionó estos días es el de la matanza, aquí se lo contamos, de seis personas en el bar Blin Blin en Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México. Hoy se llevaron a cabo los funerales de las víctimas. ¡Volando, el muerto y el muerto! ¡Tiqui, tribuna, la bimbo, va! ¡A la bío, alabao, a la bimbo, va! ¡Males, los martes, la rama! Hubo una misa con los cuerpos presentes de Isaac Márquez, Octavio Mayen y Misael en la iglesia de San Francisco de Pojaco, De ahí, una procesión llevó solamente a Isaac y a Octavio hacia el Panteón La Soledad. Elementos del Grupo Especial de Cuautitlán, Iscali, resguardaron en todo momento el cortejo fúnebre. Hoy el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, dijo que uno de los fallecidos tenía una credencial de los cuerpos de seguridad auxiliares del Estado, pero se dio de baja en agosto pasado. Mientras que otra de las víctimas podría tener antecedentes penales, pero siguen investigando. Uno de los cinco heridos es Jonathan, quien recibió un balazo en el pulmón. Anoche conversamos con su mamá y nos dijo que los médicos del IMSS que lo tratan pidieron su traslado. Aquí la razón. Me habían dicho que no había instrumentos para operarlo, pero ya platiqué con el jefe de cirujanos y dice, no, cómo no, si sí hay todo para atender a su hijo. Dice, está grave, pero estable. Y aquí lo vamos a atender. Los mismos, este, los paramédicos me dijeron que no, porque si lo movía se iba a poder complicar. Ya me están dando la atención que les pedía yo. Las autoridades continúan con las investigaciones. Testigos han dado al menos cinco versiones distintas de lo que pasó en el bar Bling Bling.